El 27 de octubre de 2023, los Yayoflautas cumplimos 12 años. Hemos nacido del 15M. Los jóvenes nos enseñaron que podíamos seguir luchando. La policía los estaba machacando en la Plaza Cataluña y nosotros dijimos, no puede ser, tenemos que ayudarlos, tenemos que hacer para que los jóvenes se vean acompañados con la gente mayores, gente que habíamos luchado y otros que no habían luchado. Entramos el 27 de octubre de 2011 en el Banco de Santander, el Paseo de Gracia. Y allí empezamos nuestro recorrido apoyando a los jóvenes y luchando por todas las reivindicaciones y contra todos los recortes que nos estaban haciendo. Junto a las ayudas que estaban dando a los bancos, que los salvaron con 60.000 millones, los jóvenes del 15M nos propusieron que nuestras canciones eran muy marchosas y muy originales porque fueron escritas por algunos de nosotros, de Yayoflautas, incorporamos la letra a música conocida de republicana. Y esto hizo que los jóvenes nos grabaran un disco, nos animaran para grabar un disco. En la misma manifestación nos unimos 16 Yayoflautas de personas jubiladas y hicimos un disco, pero hecho por nosotros. Y después conseguimos entusiasmarnos y formar el coral Yayoflautas que nació en este año. Prácticamente el coral Yayoflautas nació más seria en el año 2013. Pensamos en el impacto que habían tenido los últimos años del franquismo, el Raymond, el Louis Jacques, todos aquellos. No es que éramos, pero que con la música, con las canciones y con letras reivindicativas, pues que se llevaba en realidad mucho más, con la alegría de la música, podía llegar mucho más a la conciencia de la ciudadanía. Y esto fue lo que nos llevó a continuar el coro con nuestras canciones, incorporando nuestras letras reivindicativas. Y nuestras letras y nuestras canciones son todas de lucha y todas reivindicativas. Y hasta hoy, hacemos 10 años que todavía ahora vamos con el coro, en el que ya lo componen unas 30 personas. Y continuamente nos están llamando los sitios. Inauguramos el día 15 las fiestas de gracia y hemos cantado con un éxito. Bueno, tenemos ya nuestro público, nuestro público que sigue y que les encantan nuestras canciones y ya las cantan con nosotros. Entonces, bueno, queremos que continuamos siendo útiles y con nuestras canciones reivindicativas. Estamos muy a gusto entre nosotras, pero al mismo tiempo vemos que somos útiles también. O sea, que nos presentamos y vemos que el público nos acepta. O sea, cuando cantamos, al público le damos alegría, vemos las caras, vemos la gente como nos recibe. En esto es la mejor forma de ver. Al año siguiente, de acordar, continuar cantando, necesitamos, dijimos, bueno, y para continuar y perfeccionarnos, al menos cantar con dignidad, con dignidad de coro y de hacerlo bien. Entonces acordamos uno del coro, nos tocó que conocía a un maestro que estaba entusiasmado con nosotros y nos seguía bastante, que es Jorge Sarraute. Y Jorge Sarraute parece que estaba entusiasmado. Le hizo, venimos una vez en el año 13, en el año 2013, vino a ayudarnos a perfeccionar. Y entonces nos acompañó en las fiestas de gracia, precisamente. Fue el primer año que cantamos en las fiestas de gracia. Ya hemos cantado todos los años. Y Jorge Sarraute se encontró tan a gusto con nosotros, le hizo tanta gracia y se encontró tan bien, que bueno, quedó hasta, bueno, estuvo siete años con nosotros. Efectivamente fui a un ensayo. Era una panda de viejos indisciplinados, traviesos, cantando a grito pelado. Y yo me agarré la cabeza y dije, ¿cómo se puede civilizar a esta gente? La cuestión que al principio me lo tomé de una manera muy profesional, escribí arreglos a cuatro voces, como si fuera un coro normal. Y era imposible. Entonces me di cuenta de que la única manera que teníamos de llevar algo adelante era convertirme yo en un viejo indisciplinado y travieso como ellos. Para, de igual a igual. Entonces, era, pero poquito a poco le iba metiendo una voz, una segunda voz, una tercera voz, e íbamos trabajando cada cuerda por separado, después la juntábamos, se perdían, volvíamos, empezamos una voz, otra voz, nos volvíamos a juntar, se volvían a perder. Pero poquito a poco, esa panda maravillosa de gente, porque para mí fue una de las experiencias más entrañables de encontrar un grupo de gente no solo luchadora de toda la vida, sino con una cualidad humana más allá de lo normal. Todos, en todo sentido, la gente de una humanidad, el análisis crítico que hacen de la situación, su trayectoria personal, cómo aceptan y cómo encaran lo que para una persona normal sería una vejez, que sería ir a jugar a la petanca y meterse a jugar al dominó en un club. Y lo último que se pensaría es ir a enfrentarse con la policía. Digamos que, y defender derechos que no son para ellos, porque ellos ya están, o ya estamos, en el final de la carrera, digamos, ya estamos jubilados, ya no tenemos que depender del salario, ni tenemos que criar hijos, ni tenemos... Entonces ellos se ocupan de los que vienen. Es una cosa totalmente altruista. ¿Y cómo no vas a querer a gente así? Entonces, para mí, dentro de mi capacidad, intentaba domesticarlos, porque son indomesticables, disciplinarlos, aunque sean indisciplinables, y cantar con ellos, que cada ensayo era un momento feliz. Cada ensayo, para mí, y creo que para ellos, espero, era un momento feliz inolvidable. Entonces, los ensayos, aparte de ensayar y cantar, unas comilonas terribles, siempre una charla agradable, siempre un encuentro amoroso, y así, hasta que mi columna vertebral me dijo basta, y tuve que... tuve que dejar toda actividad, y al final me operaron, y más o menos pude... Pero ya no podía seguir dirigiendo el Corvo, porque simplemente no podía ir a Barcelona, no podía conducir, no podía estar de pie, no podía llevar peso. Entonces, ¿a quién pongo? porque es una tarea muy complicada, ¿a quién dejas a cargo de algo así? Entonces, tenía entonces un amigo, el Tony, que... que era director de coros, era profesor de música en institutos, experto en dirigir coros de adolescentes, y dije, si es capaz de dominar a esta panda de ganapias, ¿cómo no va a ser capaz de dominar a esta panda de indisciplinados, revolucionario? Y el Tony, para mí, fue un gran acierto, porque... primero, ama el trabajo que hace, ama a la gente, a la gente del coro, es... ha sido un militante, y lo es, su militancia también forma parte, lo del coro forma parte de su militancia, comparte las ideas de... de esta gente, y tiene un oficio de muchos años de dirigir coros de indisciplinados. Y... a trancas y barrancas va haciendo que el coro de Yayoflautas suene dignamente. Dignamente. No es el orfeo catalá, ni se pretende, no es el coro del liceo, ni el de... ni el de la Filarmónica de Berlín, vamos a suponer, no tienen así. Pero, el coro suena, el coro gusta, la gente se lo pasa bien, ellos se lo pasan bien, y van teniendo su actividad útil, que al final se trata de eso, ¿no? De que lo que uno haga sea útil a la sociedad, y creo que en este momento el coro de Yayoflautas es una necesidad social, cumplen esa función social tan necesaria en este momento como es no callar, hacer actividades que lleven, que conduzcan a una mejora de vida de la gente, pedir por los derechos, pedir por una buena jubilación, una buena sanidad, por mejor educación, por una mejor vida para los que vienen, y yo creo que el trabajo que está haciendo Tony es fantástico, y el coro es fantástico, ¿qué más te puedo decir? Te lo quiero. Y bueno, esto es maravilloso que exista gente así. Claro, hay coros que suenan mucho más bien, mucho mejor, pero que no tienen esta función, esto sirve para esto, y como por lo tanto es útil y ojalá de larga vida, hay que cuidarlos. Han desaparecido muchos y hay oflautas de los buenos, 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 de la gente, de luchadora de toda la vida, los demás también estamos un poco ranqueantes porque 12 años se dice pronto, pero... y seguimos. Y nosotros, además, es que nosotros desde el primer día dijimos, luchamos para nuestros hijos y nuestros nietos, porque nosotros ya teníamos nuestra pensión, ya estábamos asegurados y si ahora luchamos por la pensión es por la de nuestros hijos y la de nuestros nietos, para que ellos vean que la gente mayor pensamos en ellos, a ver si se animan. Por hoy hay oflautas, entrábamos en los bancos primero, en varios bancos, después entramos en la consellería de los Mossos de Escuadra, después entramos en el Ayuntamiento de Barcelona y siempre para reivindicar cosas, entramos en la Bolsa de Barcelona, que fue un acto que los Mossos de Escuadra nos querían llevar, nos querían detener y pudimos más con ellos, al final, después de media hora, nos tuvieron que dejar de encapsular y salimos victoriosos. Es decir, que hemos hecho muchas cosas y fuimos los primeros en entrar en la Seguridad Social para reivindicar la subida de las pensiones que nos ponían el 0,25 y de allí salió la marea pensionista. No sé si ellos se acordarán, pero los primeros que entraron fueron los yalofrautas con toda la gente. Nuestro sistema de entrada en los lugares lo alternábamos porque la mayoría de nosotros fuimos luchadores en la época del franquismo de la clandestinidad. Entonces, como conocíamos los sistemas de métodos clandestinos, alternábamos los métodos clandestinos que eran solo dos o tres personas sabiendo cuándo íbamos a entrar en un edificio oficial, pues, una vez dentro, entonces, nos sentíamos para dar paso a todo el grupo que quedaba en un lugar determinado y les avisábamos por teléfono. Cuando les avisábamos por teléfono, pues, estos grupos venían rápido y nosotros desde dentro les procurábamos la entrada y entraban al comienzo 60 o 80 personas. Después llegamos cuando, como dice la compañera, llegamos a la bolsa y en la bolsa ya fuimos 100 o 110 personas que nos sentamos y ocupamos toda la escalera de la bolsa. Pero es que fuimos a la justicia. Aunque los mozos tengan orden de acallarnos, estando unidos lucharemos y estaremos siempre en pie. Resistiré para seguir luchando. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Los viejos flautas venimos de muy lejos. Resistiré, resistiré. Al este de justicia y fuimos al tribunal de justicia allá en el arco del triunfo. También allí también estuvimos y de cohesión algo que hasta Comisiones Obreras dijo que no había conseguido nunca es entrar en el fomento del trabajo. Porque ellos creen que nosotros al ser gente mayores creen que ya estamos casi olvidados y ya intentan decirlo que somos los caducados. Nosotros no somos los caducados. Los caducados y cada rícolas son ellos. En fomento del trabajo nos recibió el director y estuviera hablando con nosotros cuando el tema de la ley de los recortes laborales y entonces estuviese hablando de que no estábamos de acuerdo con aquello tampoco. hemos encontrado. Y aquí donde en esta plaza ocupamos también el ayuntamiento para unas peticiones también de reivindicación que teníamos que pedir al ayuntamiento y también intentamos ocupar la Generalitat y entregar un documento a la Generalitat entregar un documento a la Generalitat este es el único que nos ha fallado y entonces los medios estaban muy interesados con nosotros nos acaban mucho porque no sabían con qué intención hacíamos todo esto y estaban muy interesados. y lo que nos queda hoy después de 12 años nos queda la satisfacción de decir que hemos hecho escuela que hicimos escuela porque después aparecieron todas las mareas todas las mareas y todas las demás que estamos muy contentas ahora de participar con todo y esta es nuestra idea de incorporar a la lucha y que la gente tomara conciencia de clase conciencia de las situaciones que estábamos atravesando y este es nuestro nacimiento y nuestra intención de organización de ir a la lucha. Quieren vender nuestra tierra nuestro patrimonio y nuestra nación